Que dices prieta querida vamonos para otras tierras Aqui traigo dos pasajes o me sigues o te quedas Vamonos para otras partes a gozar de los amores Viviremos muy felices sin agravios ni rencores No te ofrezco las estrellas ni tampoco un mundo nuevo Soy muy pobre, tu lo sabes, jugador y parrandero Pero si por Dios te pido a cambio de mi cariño Que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios Que están chilbando los trenes, dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices, verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera todito queda arreglado Primero me dejas muerto que llevarte de mi lado